¿Qué es la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro? Respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma tu hijo único, el que tanto amas a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo a un holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham eligió un altar, dispuso la leña a todo a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña, luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Queridos amigos, aquí entonces está la prueba mayor, ¿verdad? De Abraham con respecto al llamado de Dios. Ñandeña, me imagino, en esta segunda semana, ¿verdad? De el tiempo de cuaresma. Peñández, ya, reñández, no, hijina, siempre hacer un camino de conversión. A peñández, no, hija, entonces, abeo por anduñández, bate, cobain. Así como Abraham, en este caso, que es llamado por Dios. Hay cuácesis, verdaderamente, tu fe está anclada, está fortalecida verdaderamente en el Señor. Y aquí encontramos, queridos amigos, justamente la obediencia. El Shema a Israel que significa la escucha. El Shema a Israel que significa justamente el obedecer a Dios. El Señor nos está llamando a hacer un camino. Inmolar tantas cosas negativas. Inmolar todo aquello, entonces, que nos aleja de Dios. Pero lo esencial y lo fundamental es escuchar y obedecer la voz de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.